Buenos días, buenos días Guatemala, iniciamos rápidamente con incidentes viales, hay percances ya que se han registrado desde primeras horas de la mañana, esto es en jurisdicción de Misco, escucha usted el conductor del cabezal de este transporte pesado, pues transportada material de construcción, pierde el control en cuestión de segundos, empotrándose en el arriete central del kilómetro 19 de la ruta interamericana, bloqueando por completo la circulación hacia la calzada Roosevelt. Ojo con esto, porque eso sí vendrá a afectar totalmente, por esa razón se ha habilitado un carril reversible, véalo usted acá, desde primeras horas de la madrugada, para poder de esta manera pues agilizar un poco el tránsito, aparte de ello hay que sumarle que está el puesto de control de vehículos en este sector, así que la larga fila vehículos es más pues extrema definitivamente, pasa a San Lucas, así que usted tómalo en cuenta, si viene de ruta interamericana, serán pues varias horas, así que tendrá que estar varado usted en el tráfico, a pesar de esto pues ya se están agilizando las maniobras y por supuesto toda la circulación en el sector, a pesar también de las circunstancias, pues ya se está coordinando unas duras especializadas para poder movilizar el transporte. Hay que recordar que cuando suceden estas clases de situaciones y el camión viene cargado en su plataforma, es muy difícil poderlo movilizar en cuestión de minutos, se tendrá que llevar cierto tiempo y eso es lo que han estipulado ya las autoridades, por lo tanto, autoridades de Policía Nacional Civil, autoridades de... ...y las cifras que oficialmente se han dado a conocer acerca del paso del COVID-19 en Guatemala, ayer una jornada bastante intensa, solo ayer fueron 143 casos, a los dos meses exactos de haberse presentado el primer caso en nuestro país, que fue 13 de marzo, pues 13 de mayo llega el día que se ha presentado el mayor número de casos hasta el momento. ¿Qué se aúna esto? Una persona recuperada y se lamenta el fallecimiento de dos personas más. En ese momento vamos a sumar todos esos casos a estas cifras que estamos viendo en esta gráfica, en donde ya el total de casos en nuestro país es de 1.342 casos que están distribuidos con la siguiente gráfica, 1.190 casos activos, 29 personas fallecidas, dos personas que fallecieron por causas ajenas al COVID-19 para ser un total de 1.342 casos. Hasta el momento se llevan 121 personas recuperadas que han logrado vencer este virus del cual han sido contagiados. Pero veamos cómo está la gráfica también por regiones, porque es importante que usted conozca la distribución de estos casos en todo el país. Vamos a hablar de la región 1, que está conformada por Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeque, en donde se presentan 833 casos en este momento. Eleva el número en la región número 1. En la región número 2, que está conformada por Quetzaltenango, Totonicapán, Huehueterango y San Marcos, son 155 casos. Mientras que vemos que son 143 casos los que están distribuidos en Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso, que son los departamentos que pertenecen a la región número 3 de nuestro país. Acá podemos observar ya los datos de la región 4, que son 87 casos en la región 4, distribuidos en Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Xuchitepeque y Retaluleo. Mientras que podemos observar que acá se presentan 124 casos distribuidos en la región 5, que es Altaverapaz, Bajaverapaz, Petén, Quiche y Sololá. Si nos vamos por género, pues continuamos observando que en esta variante, pues el número de personas contagiadas del sexo masculino es mayor que el sexo femenino. ¿Por qué? Mujeres son 494 mujeres, mientras que podemos observar en estos datos que son 848 hombres que se han contagiado por este virus. Hay un dato muy importante que vale la pena recalcar y es la distribución también del rango de edades, porque acá podemos observar que el rango de edad que tiene mayor número de casos es precisamente de 21 años a 40 años, porque se presentan 780 casos en ese rango de edad, de 21 a 40 años. Y pues, ¿por qué se da este tipo de situación? Porque la mayoría de las personas que están comprendidas en esta edad son las personas que elaboran, son las personas que salen, son las personas que tienen que hacer todas esas diligencias y mandados, por lo tanto son las personas que tienen mayor contacto con todos los demás. Es por eso que vemos esta situación. Este no es el número de fallecidos, este es el número de las personas contagiadas, porque decían muchos que, bueno, digamos que en el caso de las personas de la tercera edad que peligran, sí, peligran por, pues obviamente el estado de edad avanzada de repente o alguna enfermedad crónica, esto es el peligro de muerte, pero el peligro de contagio no tiene ningún rango de edad, puede ser desde bebés hasta ancianos, así es que a cuidarse, a seguir todas las restricciones que nos han dado a conocer también las autoridades que se han impuesto y pues sobre todo para que tengamos un resultado totalmente distinto. Así están las situaciones, la situación general de Guatemala con el paso del COVID-19 en nuestro país, para que usted esté enterado y por supuesto nosotros le damos a conocer cada día cómo va avanzando con los datos oficiales. Bueno, y el área de salud de Sololá expresó rotundamente su preocupación por el número de casos que se han registrado en las últimas horas. Ante la amenaza sanitaria que representan el departamento por la propagación del coronavirus, se han registrado ocho casos positivos en los municipios de Santiago Atitlán, Santa Lucía Atatlán y el Cacerío Progreso Pugujil de Sololá. El director del área de salud, William Bautista, se refirió a este tema. Obviamente cuando se encuentran en un caso sospechoso y hay protocolos definidos para sacar muestras y sopados específicamente, esperar resultado y referirse a meditar el caso y darle seguimiento a toda la parte de contactos. Debo enfatizar una recomendación y está dada ahí que las personas sigan asistiendo a los servicios de salud. Bueno, comprendo que ese miedo pueda limitar que las personas visiten los servicios de salud para recibir por la situación en la que estemos viviendo, que sigan confiando en la cartera de servicios que tiene el Ministerio de Salud Público, que entiendan las indicaciones que da el personal, que acompañe al personal de salud con todas las sesiones que se están desarrollando para la prevención del COVID-19 y no solamente esto. Es importante enfatizar que la salud no solamente se basa en la prevención de la COVID-19, sino que al final la salud es integral. Nuevamente se hace un llamado a la población, guarda la calma, seguir las medidas implementadas por las autoridades. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. Son las seis de la mañana en punto. Nosotros tenemos actualización informativa también de los casos de coronavirus en el departamento de San Marcos, según la información que se ha dado a conocer precisamente en este lugar, en donde sabemos que son seis casos más que se han presentado de coronavirus en la jornada de ayer, de los cuales tres son de Ixiguán, uno en Tecumumán, uno en Malacatán y este último en Catarina. En total existen en el departamento de San Marcos 21 casos positivos del COVID-19. Marcos, se dan seis casos más de coronavirus, de los cuales son tres de Ixiguán, uno en Tecumumán, otro en Malacatán y este último en Catarina. En total existen en el departamento de San Marcos 21 casos del COVID-19. No puede descifrar las edades. La mayoría están comprendidos entre las edades de 21 a 40 años, 30 a 40 por ciento, entre 45 a 50, al igual que de 51 a 59 años, verdad que también tenemos tres casos, de 60 a 69 años, pues también tenemos a la fecha tres casos. Cabe resaltar que tenemos el primer niño confirmado originario del municipio de Ixiguán. Esto está alarmando a las autoridades del área de salud, quienes son los entes encargados de velar por esta pandemia que no se expanda en el departamento. Mientras tanto, Alfredo Longo, director del hospital, se refiere a los nuevos casos de coronavirus que existen y pruebas del mismo que se están realizando en el hospital regional. Ocho casos que nosotros tenemos en el hospital, yo creo que ahí están. Afortunadamente, tenemos siete pacientes que están, yo le podría decir, asintomáticos, que los tenemos para resguardarlos y cuidar que ellos realmente, por la misma constructividad social que se da, ellos no pueden estar en sus comunidades. Nosotros ya comenzamos a hacer las pruebas de coronavirus en el hospital. Esto, pues, a la larga es importantísimo porque vamos a hacer un diagnóstico temprano de pacientes que puedan ser sospechosos de coronavirus. Eso significa que los vamos a detectar, que los vamos a hacer diagnóstico. Según Luis Velázquez, gobernador departamental, se refiere al tema de los nuevos casos del COVID-19. El día de hoy ofrecimos una conferencia de prensa, lamentablemente, para informarle a todo el departamento de San Marcos que desafortunadamente tenemos hoy seis casos nuevos en el departamento. Lamentablemente, se nos suman dos municipios más. El municipio de Ichihuán, con tres personas, en el municipio de Catarina. Sin embargo, pues, seguimos trabajando en apoyo a todos los alcaldes para la contención de este COVID-19. Esperan los del COE departamental de San Marcos que las personas entiendan con las normas de salubridad han podido visualizar que en algunos municipios... Muy buenos días, amigos de Noticiete. Qué gusto saludarlos en esta mañana de día jueves. Un jueves bastante fresco, donde afortunadamente la lluvia ha cesado. No tenemos inconvenientes con respecto al clima. Pero sí es importante que usted sepa las novedades que han acontecido desde horas de la madrugada en el municipio de Vía Nueva. Iniciamos en el kilómetro 15, donde tuvimos un accidente de tránsito a eso de la una de la mañana. Un vehículo que aparentemente el piloto iba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, impactó contra un poste en el kilómetro 15 de la ruta del Pacífico. No lo derribó, pero sí le causó mucho daño a esta estructura del alumbrado público, por lo cual fue necesario coordinar con la Policía Nacional Civil para verificar la responsabilidad del piloto con respecto a los daños a la propiedad municipal. Afortunadamente no hubieron personas heridas, únicamente daños materiales, pero es importante que las personas acepten que en horas de la madrugada, que llueve y que las calles están vacías, es importante respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de accidentes. Ahora, en estos momentos, tenemos un tráiler en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico con dirección al norte. Está orillado en el carril derecho, pero tenemos problemas, ya que no lo puede movilizar una grúa porque tiene problemas en espárragos de la llanta delantera, lo que está provocando de que el congestionamiento de tránsito se acumule en este sector y no podemos, como les repito, movilizarlo con una grúa. Tenemos que esperar que sea reparado en el lugar y esto generará mucho congestionamiento. Así que tómenlo en cuenta, amigo vecino, que va a circular por el kilómetro 15 con dirección a la ciudad de Guatemala. De una vez les hablamos del sector de la calzada Aguilar Batres. Tenemos fuerte congestionamiento de tránsito que inicia desde lo que es la 54 calle y Aguilar Batres con dirección al norte, específicamente en la entrada al puente del Senma. Empieza la acumulación vehicular a esta hora de la mañana para poder incorporarse a la jurisdicción de la ciudad capital. Esta acumulación de tránsito se va a ir incrementando conforme vayan pasando los minutos hasta llegar a la cuesta de Vialobos, más la acumulación de tránsito que tenemos ya del kilómetro 15 al kilómetro 16 por el tráiler con desperfectos generará bastantes complicaciones en esta mañana de jueves. Asimismo, el sector de Bárcenas no genera congestionamiento. San José ya fue monitoreado, no presenta ningún problema. Al sector de Perón ya no fue necesario hacer carriles reversibles y en el centro de Vianueva la circulación es bastante aceptable a esta hora de la mañana. En el sector del Frutal la circulación del tránsito es bastante rápida. Ya hemos movilizado toda la acumulación de tránsito que había en ese sector. Tenemos controlado todo el punto del Boulevard El Frutal, pero la movilidad del tránsito se ha corrido a sectores como Ciudad Real y El Búcaro. En el sector de Ciudad Real la acumulación de tránsito empieza desde Prado, de Villahermosa. Es importante que usted sepa dónde está la movilidad del tránsito para salir con tiempo de sus hogares. Y estamos trabajando los carriles reversibles en el Boulevard de Ciudad Real así como también el carril reversible que conecta el Boulevard de Ciudad Real con el Irtra de la Petapa. La conexión del Búcaro al Segma con mucho congestionamiento de tránsito. Como usted puede ver a nuestras espaldas se regula en el semáforo del Segma estamos tratando de la manera de darle viabilidad a todas las personas que se comunican desde lo que es el Búcaro hasta el sector del Aguilar Batres por esta importante ruta. Por último es importante hacerle mención a los vianobanos y a todos los guatemaltecos en general que tenemos un reapunte en la enfermedad del coronavirus bastante seria. Los hospitales están llenos y la única manera de no ser parte de las estadísticas y resguardar nuestra vida y nuestra salud es quedándonos en casa. Por favor amigo guatemalteco si usted no tiene que salir de su hogar no lo haga cuidemos nuestra vida cuidemos la vida de nuestra familia y luchemos juntos contra esta enfermedad llamada coronavirus. Esta es la información que tenemos del tránsito a esta hora de la mañana del municipio de Vianueva recuerde en la municipalidad de Vianueva somos gente de trabajo y desde ya le deseamos lo mejor en esta mañana de jueves. Continuamos con más de la programación acá en Noti 7. Elementos de la Policía Nacional Civil resguardan a médicos enfermeras y también a pacientes no solo en los hospitales nacionales sino también en los albergues. Tenemos un anillo de seguridad tenemos puestos fijos y recorrido de dos unidades de cuatro ruedas en lo que es el hospital temporal en la zona 9 capitalina y el parque de la industria en lo que es el albergue Ramiro de León Carpio en la zona 13 y en el hospital de Vianueva es el trabajo que realiza Policía Nacional Civil es alrededor de 100 efectivos los que tenemos distribuidos en los tres puntos en relevos de 24 horas porque el motivo de la seguridad para prestar seguridad precisamente a los doctores y a los pacientes que se encuentran ahí y en el caso del albergue de Ramiro de León Carpio a las personas que se encuentran ahí también precisamente ante cualquier eventualidad o cualquier apoyo. El resto del equipo de trabajo se encuentran realizando operativos para verificar que la medida de restricción de movilidad se cumpla tanto en la prohibición de locomoción interdepartamental como en el horario de toque de queda. Recuerde que los números 110, 1574 y 1561 están habilitados para realizar alguna denuncia. Bueno y continuamos con más información seguimos con más noticias de lo que está ocurriendo por supuesto en Guatemala y se lo damos a conocer en esta nota. En la ciudad capital hay 23 mercados cantonales y 15 satelitales. En estos se mantienen las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19. Diariamente se realizan trabajos de desinfección y el horario de atención es de 6 de la mañana a 12 del día. Están totalmente abastecidos hay productos hay mercancías y hay verduras se confirma que están habilitados de las 6 de la mañana a las 12 horas pero para poder asistir a estas áreas de mercadeo debemos de cumplir con ciertas medidas digamos para los usuarios debe llegar una sola persona de la familia no pueden ingresar más de dos personas o en pareja a realizar las compras hay un control de parte de la policía municipal en términos de seguridad se trabaja con líquidos para la limpieza de los zapatos se da gel en los ingresos y ante todo se exige que se lleve la mascarilla correspondiente para evitar cualquier tipo de riesgo oportunamente quiero comentarle que ya en tema interno también de la municipalidad se venían realizando acciones de limpieza y de higiene pero en este momento por la instrucción que hay se han triplicado esas acciones la fumigación y desinfección la realizan en el mercado y 150 metros alrededor en cada mercado hay elementos de la policía municipal y policía municipal de tránsito para la afluencia vehicular bueno y es que en distintos puntos de la ciudad la economía informal atraviesa un mal momento por ejemplo el trébol es uno de los lugares en donde más comerciantes se concentran pero desde hace varias semanas ya no es lo mismo y ellos han tenido muchas pérdidas las calles del país cambiaron desde la llegada del coronavirus los comerciantes continúan llegando al trébol para encontrar un sustento sin embargo no es suficiente las ventas de comida lucen vacías las personas utilizan mascarilla guantes y gel para su protección y pese a que sirven comida para llevar la afluencia de personas es casi nula está muy crítica dice que nosotros somos aquí vendedores del sector 32 tratamos la manera de venir a ganar que sea para los frijoles pero la situación está muy dura o si está muy silencio como mira hoy un poquito gente ayer estaba muy no hay buses y eso se está levantando pues le pedimos a Dios que Dios va es el único que nos tiene que ayudar y que el gobierno está tratando la manera que ya no se expanda pero le pedimos a Dios que nos siga bendiciendo este comerciante continúa llegando porque necesita ingresos para adquirir sus medicamentos es diabético y asegura que las ventas han bajado además de ganarse de sustento vendiendo accesorios tecnológicos este hombre decidió colocar un cartel en su negocio para pedir ayuda y obtener de esta forma sus medicamentos estoy pidiendo ayuda porque llevo tres meses de renta me están sacando tengo que estar gastando medicamentos tomo cuatro clases de pastillas tres veces diarias entonces incluso con mi negocio pues caí me dan permiso de poner este poquito aquí pues cuando se puede vender alguito de ahí mismo se compra medicamentos si me permite le voy a enseñar la cantidad de pastillas que yo a diario consumo ahí hay para la diabetes hay para la presión así los comerciantes bueno anoche el ministro de salud va a conocer los nuevos casos siendo el día más duro para guatemala en relación al registro de casos de covid-19 positivos a continuación a continuación el informe de la situación de casos de coronavirus covid-19 para este miércoles 13 de mayo en guatemala cerramos al día con las siguientes cifras 143 casos positivos siendo estos 62 femeninos y 81 masculinos de estos 19 son reportados por el ix tenemos un paciente recuperado también tenemos un paciente masculino extubado de 33 años del intensivo del hospital de vía nueva pero también lamentamos el fallecimiento de dos pacientes de sexo masculino uno de 84 años y uno de 72 años hemos realizado el día de hoy 803 pruebas y están pendientes de procesar 310 para un total de 1113 pruebas tenemos 1190 casos activos 121 pacientes recuperados y seguimos lamentando el fallecimiento de 29 personas y dos fallecidas por causas ajenas al covid-19 esto nos da un total de 1342 casos en el país hoy se cumplen dos meses en que se confirmó el primer caso de coronavirus en el país y desde antes que la enfermedad ingresara iniciamos la preparación para enfrentar esta pandemia de la mano con el señor presidente para proteger la salud de todos los guatemaltecos agradecemos a los médicos personal de enfermería y a toda la familia salubrista que están en primera línea de batalla siendo los verdaderos héroes de esta emergencia sanitaria les recuerdo continuar con las medidas preventivas como el uso de mascarilla el lavado de manos siempre el distanciamiento social y recordemos que juntos saldremos adelante dios bendiga guatemala muy buenas noches vamos a hablar ahora de los hospitales de atención especial para pacientes con covid diecinueve que están por alcanzar ya su capacidad por lo cual las autoridades analizan el uso de albergues y también hoteles para el traslado de enfermos sobre todo de aquellas personas asintomáticas los espacios en los hospitales para atención del covid diecinueve están limitados según directivos en el parque de la industria solo quedan ocho espacios disponibles mientras que en el hospital de villanueva están en similares condiciones señaló el director julio hernández nosotros podríamos posiblemente tener más espacio pero necesitamos más recursos humanos no nos va a servir tener un espacio si no tenemos el recurso humano ¿me entiendes? entonces por eso es de que los médicos están pidiendo ¿está todavía se puede recibir la paz? no, ahorita no no, no estamos topados estamos topados ¿de pacientes? ¿cuántos en intensivo? hay ocho ¿cuántos en intensivo? pero un paciente en intensivo es como que le vale a ustedes más pacientes de los que comúnmente no tenemos en esa área no sé cómo explicarles ¿verdad? se necesita más cuidado desde el punto de vista de todo pero vamos a ver qué tal porque es hay bastante presión psicológica en la atención de esos pacientes nuestra gente está cansada somos el hospital que tenemos los enfermos más graves y ahí no hay otro como nosotros las autoridades de salud señalaron que existe una rotación constante entre los pacientes sin embargo ya analizan medidas a tomar ante la falta de espacios que podría presentarse estamos restringidos yo hubiera querido tal vez preguntarle a los señores diputados de quién han sabido ellos que no haya sido atendido porque la verdad todos los pacientes que han dado positivos de los hospitales han sido recibidos y han sido atendidos adecuadamente con las limitantes que como les digo se pueden presentar en un momento dado pero todos han sido atendidos ahorita tenemos por ejemplo con la doctora Dania un espacio de ocho personas pero van a egresar diez y eso ya va teniendo un movimiento que nos va permitiendo alojar a los pacientes para asistirlos tenemos varias opciones una de ellas es utilizar los albergues por medio de hoteles para pacientes positivos asintomáticos y eso nos daría mucho espacio y la otra es lo que vamos a hacer ya esperando tener la presencia de médicos especialistas poner a funcionar el intensivo del hospital del parque de la industria y yo he considerado como una posibilidad nosotros desde que esto inició les pedimos a todos los hospitales de la república que prepararan un área específica para COVID-19 que esté alejada de donde están todos los demás pacientes y de esa manera pues a futuro podría llegar a ser una de las soluciones de verdad que los pacientes que son confirmados positivos en sus comunidades se queden en sus comunidades en esas áreas de cada hospital bueno esto tenemos que apresurarnos porque si queremos movilizar a muchos pacientes asintomáticos positivos entonces ya la licenciada de recursos humanos está preparando todo eso pienso que es cuestión de un par de días porque ya tenemos que movilizarnos aunque aún permanece en análisis el ministerio de salud señala que pacientes asintomáticos podrían guardar cuarentena domiciliar sin embargo aún no es recomendable bueno y también el seguro social indicó de los casos que atienden de COVID-19 positivos en los últimos días la gerente del instituto guatemalteco de seguridad social Ana Marlin Ortiz informó sobre la cantidad de pacientes asintomáticos dentro de esas cifras se encuentran 66 elementos de la policía nacional civil de todo el territorio tenemos una gran cantidad de pacientes que son asintomas leves pero que ya dieron positivos ¿cuántos son? prácticamente son 66 PNC de diferentes varias de países 66 PNC 633 pacientes 212 pacientes de casos leves 15 de casos moderados y 6 casos graves A la fecha el Ix señaló haber realizado 1636 pruebas para la detección de COVID-19 y cuenta con 878 pruebas disponibles Pasar a otras noticias ya que la superintendencia de administración tributaria confirmó el segundo caso de contagio de COVID-19 en su personal en esta oportunidad en la sede de la zona 10 Por medio de un comunicado de prensa la SAT informó que se trata de una persona que elabora en el área de servicios generales las instalaciones de Dubai Center en la zona 10 capitalina Aunque el colaborador no tiene contacto directo con los contribuyentes el protocolo activado ordenó la cuarentena obligatoria para todas las personas que tuvieron contacto con él Además informó que las instalaciones están siendo sometidas a un proceso de limpieza y desinfección antes de retomar la atención a los usuarios También se informó que aparte del uso estricto de las mascarillas se dotará al personal de caretas especiales y se instalarán mamparas en las áreas operativas y de atención al público Muy buenos días amigos y amigas tenemos mucha información acerca del tema del COVID-19 y de lo que está registrándose en el mundo hay una serie de análisis que se han hecho acerca de esta enfermedad ya la Organización Mundial de la Salud indica y está advirtiendo que el virus llegó para quedarse para siempre eso es lo que se tiene en estos momentos de conocimiento y aquí hay ya una información de la OMS de la Organización Mundial de la Salud este virus puede volverse endémico en nuestras comunidades puede que nunca desaparezca indica el director de emergencias sanitarias del organismo luego de una conferencia de prensa que dieron el nuevo coronavirus podría no desaparecer nunca y convertirse en una enfermedad con la que la humanidad tendrá que aprender a convivir advirtió la Organización Mundial de la Salud mientras la cifra global de muertos se acercaba ya a los 300 mil fallecidos a medida que los países comienzan a levantar gradualmente las restricciones para tratar de frenar la epidemia detectada en diciembre en China la Organización Mundial de la Salud emitió el mensaje de alerta sobre todo pidiéndole a todas las poblaciones del mundo mantener la calma porque este es un virus que ha llegado para quedarse solo hay que tener las medidas siempre preventivas estrictas medidas tenemos un nuevo virus que penetra en la población humana por primera vez y por lo tanto es muy difícil decir cuándo podremos superarlo dijo Michael Ryan director de emergencias sanitarias de la OMS durante una conferencia de prensa virtual que dieron desde Ginebra este virus indicó puede volverse endémico en nuestras comunidades puede que nunca desaparezca insistió Ryan otro elemento preocupante revelado por un estudio es que el coronavirus podría transmitirse no solo tosiendo o estornudando sino también hablando es muy importante tomar estas recomendaciones todo esto se lo estamos diciendo nosotros amigos televidentes con la finalidad de tomar medidas estrictas desde nuestro hogar siempre con el lavado de manos constante la utilización de gel la mascarilla que debe ser siempre obligatoria y sobre todo y sobre todo esto cumplir con las disposiciones presidenciales así es que es parte de lo que se informaba a través de esta conferencia de prensa un virus que vamos a tener nosotros que estar directamente relacionados ya sea directa o indirectamente lo que si es que se tomen las medidas muy estrictas esperemos que se pueda controlar esperemos que exista una vacuna porque ya de esta forma se puede ir evitando y erradicando esta enfermedad sin embargo de momento eso es lo que indican que la cifra de personas alcanzadas por el COVID-19 supera ya los 4 millones punto 3 la expansión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 surgido en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019 continúa aminorando la marcha aún así 4.3 millones de personas en más de 185 países del mundo han sido diagnosticados con COVID-19 de ellas casi un millón y medio ya se han curado y 290 mil han perdido la vida poco a poco los países más afectados comienzan la desescalada de las medidas de confinamiento con leves aperturas y con la mirada siempre puesta en que el número de nuevos casos confirmados continúe a la baja Estados Unidos con 1.35 millones de personas contagiadas es el nuevo epicentro de la pandemia al convertirse en el país del mundo con más positivos identificados también con más fallecidos por encima de 80 mil muertos el virus también va infectando a la población de otros países americanos Brasil es el segundo con 170 mil casos positivos seguido de Canadá Perú México Chile y Ecuador todos ellos acumulan varias decenas de miles de casos detectados el virus ha golpeado duramente a Europa donde ya ha contagiado a más de un millón 700 mil personas solo en Italia el segundo país después de España con más casos registrados suman 220 mil positivos y 30 mil 700 muertos Reino Unido es el país con el número más alto de fallecidos con 32 mil casos en Asia preocupa especialmente Irán que ha superado en casos diagnosticados a China y ha vuelto a aplicar restricciones a los ciudadanos y los negocios en África los países van contabilizando poco a poco un leve pero imparable aumento de casos Sudáfrica y Egipto rondan los 10 mil infectados mientras que Marruecos y Argelia han superado la barrera de los 5 mil bueno y es que ya se cumplieron 60 días exactos desde que se presentó el primer caso de COVID-19 en Guatemala este 13 de mayo se cumplen 60 días desde que el presidente de la república Alejandro Yamatey diera a conocer el primer caso de COVID-19 en Guatemala la situación era vista con temor por las miles de muertes que se daban a conocer en el extranjero razón por la que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social utilizó un protocolo específico por la pandemia desde el inicio se fortaleció la vigilancia epidemiológica en los puertos aeropuertos y en las fronteras del país estas acciones se visualizaron mayormente en el aeropuerto internacional Aurora mediante pues el fortalecimiento de la vigilancia con los viajeros que ingresaban al país y esto lo hicimos pues a través de la cámara térmica adicional se hicieron esfuerzos importantes en los puertos marítimos y en los cruceros en las fronteras se desplegaron pues personal de salud para fortalecer toda esta parte de la vigilancia epidemiológica posteriormente pues se tomó la decisión de restringir el ingreso de todo ciudadano que provenía de China Corea y otros países asiáticos y adicional pues también se extendió esta restricción pues a los países de Irán y parte de Europa porque recordemos que pues en estos países se dio eran los primeros países en tener esta enfermedad también se regularon pues los los eventos públicos las reuniones y los eventos masivos en esta primera fase es importante mencionar que se diseñó el plan de prevención contención y respuesta ante el COVID en Guatemala el cual este plan involucra a varias dependencias del ministerio para que en conjunto se pueda abordar pues de una forma integral este plan de esta forma también indica que Guatemala se encuentra en una fase crítica con el aumento de casos por lo que es necesario seguir de forma estricta las medidas de higiene indicadas para prevenir que el COVID-19 siga su propagación en el país ahorita estamos en una etapa donde se ha incrementado los casos de coronavirus por lo que nosotros como ministerio de salud pública y asistencia social le pedimos a toda la población guatemalteca seguir todas las medidas preventivas y cuáles son estas medidas preventivas pues utilizar mascarilla lavarse las manos constantemente y pues tener un distanciamiento social por más de un metro bueno en tres días del control de registro de vehículos en la ruta intraamericana provocó serio congestionamiento vehicular los detalles los tenemos en la siguiente nota en el tercer día de operativos interdepartamentales el kilómetro 26 de ruta interamericana es donde autoridades mantienen un puesto de control entre los departamentos de guatemala y zacatepeques la afluencia vehicular es de al menos 10 mil vehículos por día automovilistas y motociclistas deben conducirse con justificación la mayoría presenta sus documentos de identificación junto a un permiso laboral por trabajo mi trabajo bueno cuéntenos también por acá vemos que usted tiene unos documentos ¿de qué se trata? mi licencia papeles de la moto una carta del permiso del gobierno para poder que la empresa solicitó permiso para algunos de nosotros y poder movernos yo vivo por este lado mil pasaltas y todo lo que yo hago está por allá por zona 1 zona 11 y esto entonces tengo que bajarnos de forma no yo paro a mi casa yo no vivo acá en Zacatepeque no vivo acá yo estaba quedando unos días acá desde la semana pasada y ahorita que ya voy para mi casa ¿para que usted llegue a su casa ya no piensa salir? ya no no ya no a estarme con mi familia queremos consultarle ¿cómo es que usted decide salir de aquí de Zacatepeque o cuál es el motivo? por trabajo por trabajo cuéntenos un poquito si en su trabajo le han apoyado en el tema de una carta por permiso sí nos han apoyado ¿qué tal le parece este tipo de acción esta restricción para evitar muy buena el transporte pesado y vehículos de emergencia pueden circular sin inconveniente en la ruta bueno y es que los hospitales en este caso sabemos que oficiales de la policía nacional civil en conjunto con agentes de la policía municipal de tránsito colocaron diversos puestos de inspección para evitar la circulación interdepartamental sobre el kilómetro 32.5 de la ruta al pacífico en el límite entre Guatemala y Escuintla existe un puesto de control de agentes de la policía nacional civil y de la policía municipal para verificar que los conductores que ingresan a la ciudad capital o a Escuintla cuenten con el permiso necesario el paso interdepartamental está prohibido para los ciudadanos que buscan ingresar a cualquiera de los departamentos con fines recreativos o causas no justificables para poder ingresar tienen que mostrar una carta laboral y el carnet de la empresa para la cual trabajan o constancia médica para recibir algún tipo de tratamiento pues son los únicos que tienen permitido el ingreso quienes no cuenten con la constancia que afirmen que trabajan en el departamento al cual buscan ingresar son enviados de regreso queremos hacerle un llamado a los vecinos y usuarios de la ciudad de Guatemala a raíz de la lluvia o llovizna que ha afectado el valle se han incrementado la cantidad de percances viales en este momento estamos llegando entre 20 y 25 colisiones diarias y especialmente está involucrando motocicletas que derrapan en la vía pública en este caso el llamado es a respetar los límites de velocidad utilizar al máximo el carril derecho de las rutas en el momento de lluvia y por supuesto el poder depositar la basura en su lugar es oportuno comentarle que el alcalde Ricardo Quiñones y la municipalidad de Guatemala han girado instrucciones para la limpieza constante de 42 mil tragantes en la ciudad con la finalidad de que esto no nos afecte en los momentos intensos de la lluvia también queremos comentarle que se mantendrá una campaña de parte de la PMT de Ciudad de Guatemala en cuanto a los límites de velocidad y por supuesto que los vehículos de transporte pesado estén utilizando el carril derecho de las rutas para un mejor aprovechamiento de las vías y evitar que esto nos afecte en el momento del toque de queda no está de más recordarle que si va a salir a la vía pública por necesidad o emergencia utilice su mascarilla y por supuesto respete las normas sanitarias emitidas gubernamentalmente juntos logramos más en el departamento de Izabal autoridades saluduristas dieron a conocer detalles de los nuevos casos los casos siguen en aumento en el departamento de Izabal de los cinco municipios ahora hay otro Morales y Izabal con un caso de COVID-19 ya son tres municipios en el departamento escuchemos a la licenciada Vivian Cordón directora del área de salud de Puerto Barrios en tres brotes diferentes uno en amates y uno en morales en este momento le pedimos todo su apoyo a la población para que utilicen realicen medidas estrictas en cuanto al uso de cloro desinfección de las áreas de trabajo en las viviendas el uso de mascarilla responsablemente eso es trazador porque por su salud y la mía verdad entonces si necesitamos el apoyo en los mercados en los espacios públicos en los bancos guardar la distancia social que deberíamos de tener metro y medio a cada persona y sumamente importante proteger a los ancianos y a los niños recordemos que hace 15 días se dio a conocer que en el departamento de Izabal habían 14 casos positivos de COVID-19 11 en Puerto Barrios y los otros casos en los amantes Izabal pero ahora Morales registró otro caso y Puerto Barrios también se elevaron de esa cuenta la directora de área de salud informó que son 21 casos los que se ha elevado en el departamento de Izabal un reporte de Carlos Cruz vamos a hablar de Jutiapa ya que varios municipios de este departamento redoblaron las medidas de prevención después de que incrementara el número de contagios de COVID-19 en ese departamento información que gira en torno al COVID-19 queremos informar que en el departamento de Jutiapa ya se han dado a conocer 19 casos confirmados por parte del ente responsable que es el Ministerio de Salud en el área de salud de Jutiapa por el momento vamos a conocer que estos 19 casos que se han presentado en este departamento están distribuidos en los 5 municipios de Zapotitlán Yupiltepeque San José Catempa Santa Caterina Mita y Jutiapa por el momento queremos recordar que ninguno de estos casos que se han presentado han sido comunitarios sino que han sido por parte de personas que han tenido contacto con personas de otros departamentos donde ya se han presentado algunos casos positivos de coronavirus o personas que han viajado del extranjero también es importante recordar que hay varias personas en cuarentena domiciliaria para tomar medidas respectivas conforme han sido distribuidas en sus municipios por el momento queremos también informar que cada uno de los municipios ha tomado medidas para evitar la propagación y la contención del coronavirus en este caso yo me encuentro en el municipio de Agua Blanca Jutiapa en donde se está tomando la medida de que no se permite el ingreso de personas que sean de otro municipio y también se ha tomado la identificación de cada persona para poder ingresar a la cabecera municipal Agua Blanca es uno de los municipios que ha tomado fuertes medidas para evitar la propagación del coronavirus aunque no se ha presentado ningún caso positivo en este lugar también es importante recordar que en todos los municipios además de tener controles sanitarios en sus ingresos a los municipios han tenido que tomar medidas drásticas como en el caso del municipio de San José Catempa donde no se permite tampoco la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en ningún horario del día tampoco están disponibles los mercados en municipal y cantonales también se conoce que en el municipio de Yupitope que no se permite el ingreso de personas de otros municipios hasta el momento esos son los tres municipios que han presentado medidas más responsables para evitar la propagación del coronavirus ahora hablemos de los casos de COVID-19 en Cobán Altavera Paz en conferencia de prensa autoridades del departamento de Altavera Paz confirman el tercer caso de COVID-19 en una persona de sexo masculino este trabajaba en la ciudad capital sin embargo se dirigió a visitar a sus familiares en el municipio de San Agustín Lanquín en donde al parecer convivió dos días por esa razón los integrantes de su familia se les aisló y quedaron en cuarentena el paciente fue trasladado inmediatamente al hospital temporal ubicado en el parque de la industria de la ciudad capital en donde quedó recluido sobre el caso se refiere el director del área de salud Gabriel Sandoval Sí, mire pues para ventaja digamos o dicha del departamento pues las personas sí son de acá de Altavera Paz pero su sitio de trabajo pues ha estado afuera ¿verdad? Entonces uno de estos casos fue primero detectado en un puesto de control sanitario ¿verdad? los otros pues los los servicios de salud y las mismas personas pues han consultado y así es como los hemos ido detectando Es importante recordar que el primer caso de coronavirus se registró en la ruta del Polochic luego en Chisec y el más reciente en Lanquín estas personas son de sexo masculino Le daremos a conocer detalles del comunicado que ha girado la superintendencia de administración tributaria SAT hoy se notificó un tercer caso positivo de COVID-19 en el personal de la administración tributaria en esta ocasión ubicado en torre empresarial al igual que los casos anteriores la institución le brindará todo el apoyo y el acompañamiento necesario para llevar a cabo su tratamiento médico cuarentena y demás acciones para hacerle frente a la enfermedad y lograr su propia recuperación derivado a lo anterior aplicando los protocolos establecidos de esta institución se realizó el seguimiento de las personas con quien él se relacionó en esa semana y la anterior para realizar las pruebas necesarias de manera preventiva y en cumplimiento de los protocolos establecidos por las autoridades competentes se está realizando la sanitización de las instalaciones y se incrementan las medidas preventivas se gestionó el acompañamiento del instituto guatemalteco de seguridad social para realizar las pruebas que se consideren necesarias en los trabajadores que estuvieron en contacto con las personas afectadas y de acuerdo con las recomendaciones de los médicos reiteramos las obligaciones de todo el personal de usar mascarilla tanto dentro de las instalaciones como en el transporte de un lugar a otro y en los lugares que visiten reiteramos que en SAT los trabajadores son lo más valioso que tenemos el recurso más valioso razón por la cual desde el inicio de la crisis de la pandemia la institución ha realizado todos los esfuerzos para promover los suministros necesarios para procurar la salud y reducir los riesgos de contagio del personal conscientes de la importancia de nuestra función seguiremos cumpliendo con el país extremando las medidas de seguridad higiene y resguardo hacia nuestro personal siendo esto nuestra prioridad bueno vamos a pasar ahora a otro tema ya que en los primeros cinco meses del año la dirección general de migración reporta 12 mil 470 deportados y es por la vía aérea 1.252 de ellos son menores de edad por vía terrestre han sido deportados desde México otras 10.214 personas que son 7.063 hombres y 1.472 mujeres 1.254 menores de edad el presidente de la república reiteró el uso obligatorio de la mascarilla para evitar más contagios del COVID-19 en el país y en medio de la crisis seguir trabajando porque estas máscaras que hoy tenemos que usar acostumbrémonos a ellas porque va a costar muchísimo a que haya una vacuna y mejor nos cuidamos pero acostumbrémonos porque tendremos que regresar a una nueva normalidad tarde o temprano y eso significa que nos tendremos que cambiar nuestra forma de vida muy probablemente pero no implica que nos olvidemos de que tenemos que luchar por la construcción de una Guatemala diferente una Guatemala en paz en progreso y desarrollo y eso no se vale en banderas políticas lo único que se vale es que enalbolemos juntos en azul y blanco nuestras banderas y juntos trabajemos por el desarrollo Bueno y es que también recuerde que es importante mantener todos los lugares en donde usted se encuentra totalmente higienizados y sobre todo para evitar contagios una de las principales es desinfectarse cuando regrese a su hogar me lavo las manos con jabón y luego me echo alcohol en gel y me cambio la ropa y me voy a bañar de una vez y ya cuando salgo la dejo en remojo cuando salgo pues la lavo En lugar de ingresar ya tengo dejo listo mi cloro y ahí paso los caites para desinfectarme de ahí a lavarme las manos y de ahí a lavarme las mascarillas y la cara también También se cambia de ropa Me cambio de ropa Aquí nos vivimos lavando las manos cuando llegamos a la casa normalmente lo que hacemos es llegamos nos desinfectamos los tenis digamos yo en mi caso los tenis con cloro que mantiene mi mamá un digamos mantiene por lo menos una una zafate una bandeja para pasar nosotros y también nos lavamos las manos echamos alcohol al teléfono yo por lo menos el teléfono que es lo que más toco el teléfono también la billetera también la desinfectamos las llaves del carro y de ahí ya entro yo y me voy a ir a cambiar entonces me cambio de ropa y es lo que más hacemos y primero Dios esperando que que no llegue la enfermedad porque nosotros sí nosotros digamos por lo menos mi mamá y yo salimos todos los días pero mi papá mis hermanos no ellos sí están en cuarentena entonces nosotros somos las que estamos más propensas a la enfermedad quitarme la mascarilla y pongamos quitarme por eso uso una blusa mangalaria para quitármela me quito pongamos los zapatos y tengo una toalla pongamos así con alcohol la desinfecto verdad ya me cambio la ropa y con el perrito pues también no lo bajo porque a veces se contamina verdad expertos de la Organización Mundial de la Salud recomiendan tener un solo par de zapatos para salir a la calle y cuando llegue a su hogar desinfecten los con cloro o alcohol y quíteselos en ese mismo espacio cámbiese de ropa puede ponerla en una bolsa de plástico para llevarla al lugar de lavado desinfecte llaves bolsas carteras y teléfono celular recuerde limpiar las superficies como manijas de las puertas apagadores de luz sillas mesas controles y otros bueno y mucho cuidado con cargar algún gel antibacterial dentro de su vehículo porque esto podría causar consecuencias lamentables si usted acostumbra aplicarse alcohol en gel antes de cocinar espere algunos minutos antes de encender la estufa para evitar quemarse recomiendan socorristas el alcohol ya sea en gel en aerosol o en otra de sus presentaciones es uno de los principales aliados para prevenir el COVID-19 sin embargo el traerlo en excesivas cantidades y exponerlo a altas temperaturas también puede traer consecuencias negativas si como les mencionaba anteriormente el alcohol es uno de los materiales altamente inflamables es por eso que nosotros recomendamos a las amas de casa y a las personas que cocinan de que al momento de utilizar el alcohol en gel permanezcan unos 3 o 4 minutos aproximadamente antes de poder iniciar las labores en la cocina esto va a hacer de que se evapore completamente el alcohol y ya puedan utilizarlo el alcohol en gel y el alcohol etílico así el líquido es uno de los materiales peligrosos que tienen mayor cuidado en cada uno de ellos este es altamente inflamable y a una temperatura pues aproximadamente de 17 grados centígrados tiende a tener una inyección esto quiere decir que produce fuego es necesario que las personas que lo utilicen no carguen tanto alcohol dentro de sus vehículos o dentro de sus bolsas esto va a generar algún tipo de explosión este miércoles un vehículo prendió en llamas tras una explosión de una gran cantidad de alcohol en gel que llevaba el piloto el hecho se registró en el municipio de Misco continuamos con más información seguimos dándole seguimiento a los controles que se están estableciendo para poder evitar la interconexión departamental Alfredo Mendoza se encuentra en uno de los puntos para conocer información al respecto adelante Alfredo buenos días bueno que sí gracias buenos días de nueva cuenta amigo televidente compañeros en el estudio en efecto tenemos información importante ahora nos hemos trasladado para el kilómetro 41 de carretera hacia el salvador justo en el límite entre los departamentos de Guatemala y Santa Rosa venimos hasta este lugar para poder informarle a usted sobre los operativos que se están realizando para regular la circulación interdepartamental y es que hay que recordar el pasado domingo el presidente de la república Alejandro Yamatey indicó que la circulación interdepartamental está suspendida temporalmente únicamente pueden transitar las personas que tienen algún motivo válido es decir trabajo alguna situación de salud ellos sí pueden transitar sin embargo si usted pues pretende visitar hacer paseos o compras en otros departamentos va a ser retornado por oficiales de la policía nacional civil y agentes de la policía municipal de tránsito quienes están apoyando también en este tipo de operativos de momento ustedes pueden apreciar como los oficiales pues requieren la documentación correspondiente permisos de trabajo incluso el carnet de la empresa en donde elabora para que usted pueda transitar vemos como pues este operativo se ha desplegado prácticamente los 22 departamentos del país en los inglesos a Guatemala exactamente acá donde nos ubicamos carretera hacia El Salvador también carretera al Pacífico interamericana y desde luego carretera al Atlántico justo vemos como algunas personas pues están ya pues sacando estos documentos y también mostrándose a los policías para hacer constar que en efecto van a trabajar algunos conductores pues se han quejado respecto a que se está ocasionando cierto tipo de tráfico y congestionamiento vehicular sin embargo es una medida que se está realizando para evitar la propagación y el contagio del coronavirus COVID-19 esto es parte de lo que tenemos que informar acá en este lugar kilómetro 41 justo en el límite entre el departamento de Santa Rosa y Guatemala ustedes pueden observar este hombre pues ya extendió sus documentos y prácticamente pues se dirige ya hacia la ciudad de Guatemala que es a donde pretende llegar el destino de muchas personas hoy algunos pues este destino ha sido interrumpido y han tenido que retornar porque han indicado que van de compras y esto no está permitido es una situación pues prácticamente de emergencias usted tiene que ir a trabajar si tiene que ir a algún hospital o farmacia si le están dejando transitar sin embargo pues debe de comprobarlo vamos a caminar por acá para escuchar un poco respecto a las palabras que los policías pues les dan a estas personas para que se puedan identificar y al mismo momento pues también les exigen los documentos correspondientes vamos a escuchar por acá gracias buenos días y es que pues oficial que es lo que le está pidiendo usted a las personas permiso de trabajo documentos y van a trabajar una condición laboral y van a una cita médica que lleven la cita o algún documento que haga con fuera que se dirige ¿verdad? oficial de lo contrario tiene que retornar tiene que retornar si no lo puede pasar muchas gracias muy amable oficial es parte de lo que conocemos acá que se da en el kilómetro 41 de carretera hacia El Salvador un operativo bastante nutrido como se está dando en todos los ingresos hacia la ciudad de Guatemala estos operativos se replican en los 22 departamentos de pues todo el país para evitar la circulación interdepartamental es lo que se quiere pues dar a conocer en este momento esto es parte de la información que tenemos a esta hora igual pues están deteniendo tanto a conductores de vehículos pequeños vehículos grandes y también a motoristas es la recomendación pues que ha hecho ya pues en este caso autoridades presidenciales en referencia a que si no tiene que salir de casa no lo haga y que se mantenga dentro de su jurisdicción porque pues se encontrará con este tipo de operativos y si usted no tiene nada que ir a hacer lo estarán retornando es la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila regreso con ustedes a Estudios Centrales bien gracias Alfredo Mendoza por la información recuerde no puede usted interconectarse con los departamentos esto es por la disposición presidencial que ha sido tomada durante esta semana que finaliza el próximo domingo hay proyectos de emprendimiento hay proyectos de emprendimiento que vale la pena resaltar y queremos presentarle a usted un caso ya que vecinos del microparcelamiento del Ato en el municipio de Nuevo San Carlos Retaluleo lograron un proyecto de construcción de pozo mecánico que funciona con paneles solares pero tenemos información importante que Mario Tumín nos lo traslada en el siguiente reporte el Ato del municipio de Nuevo San Carlos Retaluleo se habilitó un pozo mecánico para ampliar el servicio de agua el cual funciona con paneles solares este es un proyecto anhelado totalmente moderno que viene a contribuir con nuestro medio ambiente ya que no utiliza energía eléctrica y lo mejor de todo es que viene a beneficiar a varias familias todos saben que en esta época del COVID-19 es importante que la población se lave las manos constantemente por ende el pozo mecánico es importante para que no falte el vital líquido en los hogares como ustedes ven esas bendiciones del agua que nos da papá nuestro Dios de los ejércitos es admirable que bajo de la tierra esté llena de agua y que hoy nosotros hayamos beneficiado de esto pues aquí yo doy fe que estoy trabajando juntamente con los del cocode y con los del agua los vecinos del lugar gestionaron por muchos años para poder lograr este proyecto el sueño de ellos se hizo realidad viene a beneficiar a más de 300 familias con el vital líquido hoy pues tenemos la la epidemia la pandemia del COVID-19 la población no va a tener que desembolsar ningún gasto para poder tener el ya estamos de regreso tenemos ahora más información ya que representantes de la asociación bancaria de Guatemala brindaron más detalles sobre el proceso para diferir pagos de créditos El objetivo de esta medida que están tomando los bancos en Guatemala que estamos tomando todos es apoyar a la pequeña empresa al deudor individual al crédito por ejemplo hipotecario de vivienda también a las MIPIMES la idea es que evidentemente ahora Guatemala está parcialmente cerrado pues el crecimiento económico del país se ve afectado algunas personas han perdido su empleo entonces el objetivo de la medida es que puedan diferir sus pagos de acá hasta julio de este año la idea es que cada deudor como las circunstancias son distintas pues que se acerque a la institución con la cual tiene sus operaciones bancarias que explique la situación que está viviendo y que se le reestructure acorde a las necesidades que tiene yo lo que creo es que cada persona tiene que analizar cuál es la situación que está viviendo hay que recordar que esto no es una condonación o sea se está ayudando a los clientes para que puedan afrontar su obligación de la mejor manera entonces yo le sugeriría al que sigue empleado al que sigue con su negocio y pueda afrontar los pagos pues que lo siga que lo siga haciendo ahora ya la persona que no lo pueda afrontar pues que haga un análisis adecuado de qué es lo que puede pagar y explicarlo en la situación pues explicar la situación completa en la institución financiera con la que tiene sus operaciones bancarias bueno y preste mucha atención a esta información ya que desde el lunes 18 de mayo se comenzarán a emitir facturas que señalarán a los beneficiarios del bono familia que cobrará mil quetzales cada mes el 18 de mayo los clientes que fueron precalificados por el ministerio de desarrollo social estarán recibiendo en sus facturas una información en donde le pone en un texto que dice eres candidato al bono familia como fueron elegidas estos servicios a los quienes irán esa le envió la información al Mides y al Minfin de los clientes de Exa de Guatemala Escuintla y Zacatepeque que consumieron en el mes de febrero hasta 200 kilovatios hora en ese mes entonces ellos ya nos devolvieron la información diciendo a estos clientes son a los que les van a poner en su factura a partir del 18 de mayo este texto entonces ese texto pues como repito dice eres candidato al bono familia y también da un número con ese deben inscribirse los beneficiarios deben inscribirse vía telefónica a la dirección www.bonofamilia.gov.gt o bien enviando un mensaje de texto al número 2020 con la palabra bono otra manera de realizarlo es llamando al 1585 las personas deben verificar su factura impresa en donde se colocará que son candidatos al bono familia y la podrán recibir entre el 18 de mayo y el 16 de junio posteriormente deben inscribirse con el ministerio de desarrollo de la manera antes descrita hace dos meses los guatemaltecos tuvimos que darle un cambio rotundo a nuestras vidas al adoptar rutinas a las que no estábamos acostumbrados derivado precisamente de esa pandemia que aqueja al mundo entero la vida de muchos guatemaltecos cambió hace dos meses cuando el coronavirus COVID-19 ingresó a nuestro país sin embargo muchas personas han visto las formas de poder seguir desempeñándose en sus actividades diarias tal es el caso de las personas que trabajan desde su casa que estudian desde su vivienda o también incluso hay deportistas que entrenan desde el lugar en donde residen la tecnología ha jugado un papel fundamental en estos 60 días de confinamiento muchos han podido proseguir con sus labores diarias sin salir de casa Sí, la verdad que ha sido una buena herramienta la verdad de que la tecnología pues me ha ayudado a seguir trabajando y pues estos dos meses de la enfermedad de COVID-19 pues no he perdido mi trabajo y gracias a Dios sigo trabajando Muy bien ¿Cómo funciona la dinámica? ¿La empresa los puede proveer a ustedes de equipo y ustedes desde su casa pueden trabajar? Sí, así es la empresa pues gracias a Dios nos proveyó la computadora nos dio las herramientas para trabajar desde casa y pues es gracias a Dios una bendición La educación no ha quedado en pausa varios colegios han utilizado y desarrollado distintas aplicaciones con la información que nos traslada en este momento Maybol Saucedo acerca de posibles multas que se brinden a algunos colegios que puedan ser sancionados por cobros que no deben hacer pero Maybol nos tiene toda la información que tenga buen día Gracias compañeros y televidentes efectivamente durante este tiempo de estado de calamidad es importante destacar que las clases presenciales han sido suspendidas de tal manera se han empleado distintas maneras para que tanto centros educativos privados como públicos hagan llegar algún tipo de tarea o de conocimiento a los estudiantes de tal cuenta los centros educativos privados han empleado en su mayoría algunas plataformas para la educación sin embargo muchos de estos han cobrado por este servicio sin embargo el Ministerio de Educación no tiene contemplado este gasto y ese cobro y también por lo mismo la DIACO ha hecho supervisiones ya que ha recibido distintas denuncias de cobros indebidos o no autorizados de tal manera es la directora de DIACO Silvia Escobar quien nos da detalles de que son casi 500 centros educativos privados que ya han sido sancionados hasta el momento de los cuales podemos informar que a la fecha la DIACO ha sancionado 499 establecimientos educativos de los cuales hay 186 establecimientos que ya tienen un apercibimiento para hacer la devolución de dinero en no más de 10 días ya que se ha podido establecer que mucho establecimiento está cobrando el servicio de bus el servicio de